La empresa ha tomado la decisión de desistir de su servicio. Lamentablemente, el día de hoy usted queda despedida por situaciones de la empresa. Realmente no es nada personal con usted. Pero licenciada, ¿pero por qué? Si yo tengo muchos años aquí, me he portado bien, he hecho mi trabajo. Sí, yo entiendo esto, pero la empresa ha decidido reducir personal. Eso sucede en todas las empresas y no con usted sola. Tenemos otros empleados que están igual que usted. Pero licenciada, yo tengo tres cintas. ¿Usted me conoce? Tengo una casa rentada, me puso no trabajo. No, sí, estos son sus problemas, no nuestro. La empresa también tiene problemas. La empresa también tiene situaciones, tiene proveedores, tiene suplidores. O sea, nosotros no tenemos que ver con los problemas. Yo le prometo que voy a hacer un extra en el trabajo. No, 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 es que no es por asuntos suyos. Usted ha hecho bien su trabajo, pero entiendo. A partir de hoy usted está despedida. Hasta dentro de 10 años está su prestación. Y muchísimas gracias a usted. Buena retiración. Por aquí, por aquí. Necesito los porqué. El muchacho no tiene leche, vamos a ver. Ay, Dios mío, no me digas que yo no tengo un peso. Ay, señora madre, ¿de dónde llevo a buscar para comprar leche? Señor, ¿qué es esto? Vamos a probar otra vez. Oye, mía, no me pidas desayuno, que yo no tengo ni siquiera para la comida de la doce. No sé ni lo que voy a hacer. Buenos días, caballero. Buenos días, señora. ¿Cómo puedo servirle? Oígame, debe informarme que le corté el internet, la luz y el cable. ¿Cómo que me faltaron el internet, la luz y el cable? Yo le pago todo el tiempo a ustedes. Y nada más porque tengo tres meses sin pagar, ustedes vienen a mí a decir que cortame la luz. Por ahí ven acá. Pero cualquier inconveniente, llame a la empresa. ¿Cómo que llame a la empresa? No, pero, ¿qué yo voy a hacer, Dios mío? Ahora no tengo luz, no tengo agua, no tengo cable. Y para colmo tampoco comida. Ay, no, vas a ayudar, mi padre. Buena. Dígame, don Luis, buen día. Buen día. Mi doña, usted tiene seis meses que no me pague la venta. Yo vine con una decisión que a mí no me duele nada. Que se me salga de mi casa. Don Luis, no me haga eso. Yo le dije a usted que yo le voy a pagar. Quiero que se me salga de mi casa y no me haga hacer la violencia. Sálgame de la buena. Pero son solamente seis meses. Pero son seis meses que yo también. Estos seis meses me están doliendo a mí. Estos seis meses me están doliendo. Compadézcase de mí, don Luis. Yo soy un hombre que como carne todos los días. Y ayer con mis huevos, por eso mismo. Es que no me están pagando. No me hagan pasar delante de vergüenza, delante de los besos. Pero que no me interesa eso. Así mismo yo estoy hablando y estoy pasando la misma vergüenza que usted está pasando. Don Luis, pero yo le dije que yo lo voy a pagar, don Luis. No, esos vecinos me están pagando bien. Yo comí carne tres veces con esos vecinos. Pero con usted estoy comiendo huevos. Ay, don Luis, no. Con usted estoy comiendo huevos. Yo no quiero eso. Que me pague mi renta. Yo no tengo marido. Nomás tengo solo muchachos. No me interesa eso. No me interesa eso. Lo que requiere, ahí yo se lo llevo. Se lo mando. No me interesa. 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 Ustedes verán mis hijos que nosotros vamos a salir de este proceso Aunque su papá se fue y me dejó sola con usted Y ahora yo no tengo trabajo, no tengo comida, no tengo casa Nosotros vamos a salir con usted esto porque el Señor me va a ayudar Señora, ayúdame, dame fuerza, no me deje Yo te necesito, Padre, ahora Hoy en día cualquiera adora a Dios cuando todo está marchando bien Cualquiera levanta la mano y dice yo soy de Dios y yo confío en Dios Cuando todo está marchando excelentemente bien Pero cuando la situación se torna difícil No cualquiera alaba a Dios, no cualquiera bendice el nombre del Señor No cualquiera dice yo confío en Dios Mire este episodio A esta mujer la sacan del empleo Le quitan dinero, la sacan de la casa Los hijos están pasando hambre El esposo la abandonó Y es un momento muy difícil Un momento muy duro Y así hay muchas personas que están pasando por esta necesidad Donde no hay nada Donde los amigos te han abandonado Donde la gente que estaban contigo se fueron de tu lado Pero tengo noticias para ti Aunque se vaya el esposo Aunque te boten del trabajo Aunque se vayan los amigos Aunque no tenga hoy con que comer Vengo a decirte que tu proceso no durará toda la vida Aunque tú notes que el cielo se puso gris Tengo palabra de Dios para ti Y a decirte que el sol va a salir para ti El sol volverá a iluminar tu casa Dios no se ha olvidado de ti Solamente tú estás pasando un proceso Y ese proceso tiene fecha de vencimiento Vengo a decirte que Dios te va a visitar Vengo a decirte que lo mejor está a punto de venir para tu vida Yo sé que no es fácil Yo sé que en este momento tú como mujer Eres madre y eres padre al mismo tiempo Y está diciendo Dios mío Donde tú estás Hay noticias El diablo pudo quitarte la finanza El diablo pudo quitarte el esposo Satanás pudo quitarte todo cuanto tú tenías Pero Satanás nunca pudo quitarte la fe De que Dios te levantará Y Dios volverá a decirte siete veces mayor Vengo a decirte que aguanto un poquito más Aunque vea que todo esté al revés Dios está trabajando a tu favor Cuando tú lo notas que él está en silencio Es porque él está trabajando Viene al respiro de Dios Del norte, del este, del oeste, del sur Viene al respiro Dios te va a bendecir No vas a morir en esta situación Así como estás No vas a morir La gente está pensando que todo acabó Que moriste, que todo ha terminado Pero Dios te dice Ahora es que voy a empezar contigo Dios lo hará Viene un nuevo amanecer para tu vida Solo ten fe Porque el proceso tiene fecha de vencimiento Y lo que Dios está provocando en tu vida No es para muerte Es una enseñanza Para que puedas gozar lo que viene de parte de él Recuerda Seguimos Caminando con Dios CCD El proceso fue fuerte Pero Dios ha sido fiel Tú que estás pasando por un proceso Dios es fiel Solamente confía y cree Seguimos Caminando con Dios CCD Música 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 Gracias por ver el video.